Hola a todos, JLNN y los hermanos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Liquid Crystal... ...Nutlock. Vale, como os comenté en el episodio anterior, he ido al pueblo, a Ciudad Trigal, y he coge seguido la... ...la... ¿Esquiregadera creo que era? No sé, vamos a verlo ahora mismo. La regadera. OK. Vale. Lo vamos a dejar así. Es un árbol ondulado. Quieres usar la squirtregadera Squirtregadera Sí ¿Veis como se llama así? Al árbol no le gustó el agua El árbol atacó Vamos a ver si somos capaces de capturarlo A este gran sudogudo en el nivel 20 Es hembra Vale Lo primero es deslumbrar ¿Para qué? Para paralizarlo Lanzarrocas, vale Mordisco Cuanto te quito, bien Vamos bien Venga, vamos a intentar capturarlo Superbord Oh, Gran Arceus Aquí está Superbord Se acertará Yo lo digo, ¿verdad? Pero esto siempre funciona Vale, sudogudo No sé qué, no sé cuántas Bla, bla, bla Eh, sí Vamos a ponerle, joder Otro nombre de una suscriptora Una suscriptora 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 Olga Olga Olga, Olga López Olga López Otra suscriptora Supongo que será suscriptora por el nombre Olga López Olga Olga es nombre de chica, ¿verdad? Sí Pues te vamos a poner Olga Eres un pequeño sudogudo Olga Vale, listo Al PC que te vas Marchando Eh, ah Guardo las guirregaderas después del combate Ok Ok ¡Ueh! Que voy a agradecerte por despejar el camino Por favor, acepta esto como agradecimiento Kit principante de crecimiento de vallas ¿Qué es eso? Con este kit ahora puedes conquistar vallas en suelos preparados para ello El kit contiene Cuatro vallas Y una guaymerregadera para regarlas ¡Oh! Que se lo olvido Un cubo guaymer Ok He modificado la guaymerregadera para producir vallas rápidamente Con mi receta crecerá súper rápido Gracias, lindos Nos vemos Eh, ok Vamos a investigar esto Vamos a investigar esto Un momento Primero ¿Qué hago aquí? Esto Ah Vale Eh Vamos a investigar esto Cubo guaymer ¿Esta? Eh, eh No se puede utilizar aquí Ok Bueno, vamos a ver que estaba aquí un Estaba Este era Axel, ¿verdad? Estaba Axel con estos dos ¿Dónde está tu líder? He dicho ¿Dónde está tu líder? No lo sé No nos hagas daño Pasa del chico Ese profesor vive en primavera, ¿no? Pues vayamos a cumplir nuestra misión Sí, vamos Volved aquí ¿Qué pasa, chaval? Maldición Se me han escapado Oh, hola JNL Tengo que ir a primavera ahora Quizás su líder esté allí ¿Es tu ciudad y tal? ¿Es tu ciudad natal? Igual deberías venir conmigo entonces Te veo allí Ok Debemos ir a pueblo primavera Te veré allí Ok Aquí pasa algo Aquí pasa algo, chicos Aquí pasa algo Algo chungo Vamos a ponernos la bicicleta Y nos vamos para allá de cabeza ¿Qué puede pasar aquí? Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es muy nuevo Esto es muy nuevo Esto es muy nuevo Esto es muy nuevo Ya que en el Pokémon Cristal original Esto no pasaba Porque, por ejemplo Axel no existía Mi fail tampoco Vale Vamos A pueblo primavera Corre Podría coger a Togepi Ya se lo podía enseñar Pero está en la guardería Está en la guardería Oye, bueno Cacho, salte pegado No Vale Vale, hacer eso Vale, aquí tiene que pasar algo Oh, mierda No aquí Eh Eh Tú eres entrenador De la ruta de 36 Menos mal que el otro chico No está contigo Nos persigue por alguna razón Nos estás molestando Tendré que eliminarte Ok Ok Saturn Grund Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Puta Un datrueno Venga, a ver Eh Doble ataque No tengo nada que hacer Con los Con los Pokémon Tipo eléctricos Y acero No tengo nada que hacer Nada, pero nada Nada, nada Nada que hacer Oh, mierda ¿El colmillo cuánto te he quitado? Oh, bastante, bastante ¿El colmillo? Bien, 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 bien Otro más Neymite Pues No es muy efectivo Pero le quita mucho Con eso me vale Vale Eh No dirás así como así Que sí Venga Eh ¿Puedo curar a mi Pokémon aquí? Sí Vale ¿Y tú? Somos del Team Saturn Nuestro objetivo es capturar a todos los Pokémon legendarios Y nominar el mundo Nadie se meterá en nuestro camino Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos Saturn administrador Administrador Saturn Envía a Nidorino Nidorino Mordisco Ala, uno menos Ductrio Mordisco ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Vale, Oriol al 29 Estupendo Jesse al 28 ¡Pil Misil! Lanza finas púas que hieren de 2 a 5 veces Doble ataque Vinchak 2 veces con espinas Prefiero el Pil Misil Vale, Grecox al 29 Estupendo Somier al 24 Estupendo Trenadoras Trenadoras Por Somitífero 28 Javier Estupendo Pulpix Mordisco Mordisco Vale Bla, 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 bla Es lo que os digo Tengo que quitarme el repartir prelice esto enseguida Porque es que es... Hace muy fácil el juego Lo hace muy fácil Le están subiendo todos los Pokémon Y al final van a estar todos ahí Y no puede ser ¡Argh! No puede ser que haya sido derretado por un crío Parece que estamos en el momento y el lugar menos indicado Pero esto no quedará así ¿Qué pasa a él? ¡Él! ¡Muchas gracias por salvarme a Jotelenobi! Esos tipos se hacían llamar Team Saturn Pero no eran más que unos lunáticos Que decían ir detrás de 2 Pokémon legendarios Latias y Latios Pero ellos no viven en Yoto Ok Ey, Axel No corras tan rápido, Jotelenobi Me he perdido tratando de encontrar el pueblo Está bien, profesor Estoy bien, gracias Jotelenobi me salvó justo el tiempo Y llenó como cobardes Axel ¿Qué? Jotelenobi ¿Cómo has podido dejaros escapar? ¿Sabías que iba tras ellos? Oh, bueno Soy Axel De la región Ouka He venido a Yoto Para estudiar nuevos tipos de Pokémon Y he quedado impresionado con vuestra variedad Conozco a Jotelenobi Mientras estaba en ello ¡Ajá! Ouka He venido a hablar sobre esa región Vuestros Pokémon son muy diferentes a los nuestros, ¿verdad? Sí, ya lo creo Bueno, será mejor que me vaya Ya atraparé a Sordón más tarde Ok Eh... Parece un buen chico Muchas gracias por salvarme de nuevo, Jotelenobi Buena suerte en tu aventura O sea, es de una región nueva Es de una región nueva Yo ahora yo me tengo que volver hasta... Hasta donde estaba Bueno, pues... Vamos a hacerlo rapidito Bueno, tengo corte Tengo corte Así que todo esto no lo saltamos Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Uh, 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 uh Venga No pasa nada Vamos Subimos Subimos por aquí Venga Vale, 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 vale Perdón por las prisas Pero No me apetece cortar Vale Eh, 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 aquí Estamos corte Estupendo Estamos corte Estupendo Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ya que estamos aquí ¡Curamos! Sí, sí Sí, sí, sí Estás perdonado Bla, bla, bla Será un momento Bla, bla, bla Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, ya estamos por aquí Vale, vamos a ver que hay aquí Que aquí había unas cuantas Vaya Tú, una roja Y azul Vale, para hacer las Eso eran apricoris Que no son, vaya, son para Son los bonguris, para hacerlos Eh, por cierto, puedo Tengo que capturar aquí un pokémon y yo haciendo gilipollas Me cago en la leche Me cago en la leche Yo aquí haciendo el gilipemo Vale, eh, vamos a luchar contra esta Anda y yo estamos en esto juntas Ok Ya podría ser un combate doble, tío Ah, sí, lo es Pimisil, mordisco Pimisil, ñanga Mordisco, Pimisil ¿Veis lo que os digo? Me tengo que quitar el repartir experiencia este como sea No tiene gracia ninguna No tiene gracia ninguna Venga No tiene gracia ninguna Mordisco Uno menos Soñar al 25 Al nivel 27 es cuando evoluciona Al 29 Bueno, vamos a capturar Vamos a capturar el pokémon que tengo que capturar aquí Un paico Un paico También es hembra, copón Repetición Vale Deslumbrar Repetición Repetición Un repetición más Y ahora Una Super Bowl Oh, gran Arceus Sofía ¿Dónde está la S que no te veo? Sofía Dulce de noche y dulce de día Sofía A la caja A la caja que te vas Vale, pues esto lo minimizamos Y listo Vale, estamos en Ciudad Ciris Voy a enseñar el teatro de danza ¿Te gustaría venir conmigo? No O sí No sé Ey, ¿qué pasa aquí? Tú eres Bill, ¿verdad? Este era Bill Si no recuerdo mal Hola, soy Bill ¿Y tú eres? Mmm, joder no bien Has llegado en el momento adecuado Acabo de terminar el sistema de reaprender que he inventado Permite que tus pokémon aprendan movimientos ya olvidados que aprenden por sí solos Increíble, ¿no? Tengo que darme presa en volver a Ciudad Trigal Si no, mis padres se preocuparán Adiós Ala, la tapada lleve como descansó de gas Vamos a curar ¿Y cuánto llevamos? 13 minutos Pues vamos a probar en la Ciudad Ciris ¡Mortillo! El líder de Regina Eso es tan guay Y sus pokémon también Ah, qué bien El lago de la furia Dice que hay una horda de lléralos allí Debe ser una conspiración Estoy seguro La forma en que las chicas que monobailan es impresionante Al igual de la forma en la que usan a sus pokémon Ok, vale Entonces, o sea, me has dicho que esto está terminado Welcome to the... Bob Relearn Which pokémon needs tutoring? ¡Torin! ¡Vamos a Torin! ¿Anita Rece podría reaprender confusión? ¿No? Yo creo que sí ¿No? Sí no 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 Pece débil Mover pokémon Vamos a coger a Anita Y la vamos a cambiar por... ¡Uf! ¡Uf! Por ejemplo Por Sommier Sí, por Sommier Yo creo que va a ser lo mejor Por Sommier Vale, ahora Welcome to the... Ficking Ficking Confusión por el veneno Tornado Confusión, sí Sí, sí Sí, 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 sí Vamos a cambiártelo por... Supersónico Y... Vas a prender Tornado Por... Placaje Pues ya está Ya tenemos a Anita on Falla Está Anita on Falla ahora mismo Vale, vamos a seguir explorando todo esto Aquí hay una casa que no se puede pasar Esta es la ruta nueva ¡Oh! Por Dios, este bosque ¡Oh! ¡Qué bosque más bonito! ¡Qué potito! ¡Qué potito bosque! No hay objeto Ok Vale ¿Has visto cómo bailan las chicas kimono? Hay un señor mayor muy fan de ellas en el teatro de danza Deberías hablar con él Casa de las chicas kimono ¡Báilame! Ese hombre ahí dice que su Raidon puede hacer surf Y además danza Tiene que tener una buena sincronización con sus Pokémon Las chicas kimono Las chicas kimono Aparte de ser buenas la bailarina Son buenas en entrenar a los Pokémon La gente viene a retarlas Pero no son capaces de hacerles un rasguño Escucha Si puedes derrotar a todas las chicas kimono Te daré un regalo La M.O.S.U.S. Raidon Yo, yo Las chicas kimono son preciosas Pero ellas tienen que aprender unos rigurosos modales para actuar en público Aunque si amas algo, cualquier cosa es posible Vale, o sea, me tengo que cargar a estas cinco Que son Espeon Umbreon Vaporeon Jolteon Y Flareon ¡Ja, ja! ¡Ama! ¡Ama a los Pokémon! ¡Nos vemos en una batalla! Ok ¡Flarion! ¡Mordisco! 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 ¡Hala! A mí te refiero al 21 ¡Estupendo! Vale Yo siempre bailo junto a mi Pokémon Por supuesto, también los entreno Vale Y tú me sacas a... Espeon ¡Mordisco! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, Oriol! ¿Cómo has estado? ¡Ay, Oriol! ¿Cómo has estado? Jesse el 29 ¡Ay, Oriol! ¿Cómo has estado? Primo Y créditos al 30 Estupendo Triturar Sí, vamos a cambiárselo por mordisco Bandita al 22 Remolino No, no me... No, gracias Javier al 29 Y ya está ¡Uy! Créito se está murciando ¡Uh! Tenemos a Ferroligat Ferroligat Pelorio Es Ferraligator Lo que pasa es que su nombre No entra en... Se le llama Ferraligat ¿Vais? Que lo sepáis Es Ferraligator ¡Ferraligator! ¡Ferraligator! ¡Ja, ja, ja, ja! Créito se evoluciona a Ferraligat Agilidad ¿En serio? No, gracias No Yes Vale, pues Vamos a poner a... Vamos a cambiar a Oriol ¿Por qué? Porque está Pochi Pochi Y vamos a poner a... A Jessie Venga, ponlo más a Jessie A ver No soy bonita ¡Oh! ¡Una batalla Pokémon! Venga ¿Quién me sacas? ¡Umbreon! ¡Ping Missing! ¡Chu! 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 Súper efectivo Ya el bicho es tipo... Es fuerte contra el tipo siniestro Pero sepáis Ahora da el 30 Yo lo que os digo Es que ahora es muy fácil ¡Oh! Eres un bonito entrenador ¿Quieres una batalla? ¡Que sí! ¡Cansina! ¡Rapidito! ¡Vaporeon! ¡Ping Missing! ¡Pum! ¡Ping Missing! ¡Pum! 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 Venga ¡Ping Missing! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ping Missing! ¡Pum! 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 ¿Por qué consigue más experiencia Anita? ¿Por qué? ¿Te cuesta bailar? Yo soy buena y mi Pokémon también Vale, tú me quedas que eres Jolteon, ¿verdad? Sí ¡Ping Missing! Yo soy al 30 ya No tengo ni idea de los ataques que aprende Biddle Olvidó al 31 Cállitos al 31 Pero es que lo veis ¿Veis? Es que me están subiendo los Pokémon un montón Jaber al 30 Hay que hacer algo No me jodas Esto no es no Esto no No Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hablar con el viejo Eso es el primero Hay que me lo cargo ya No chicas Qué mono Aparte de ser buenas bailarinas Somos en la entrada Porque la gente viene a retarlas Pero no son capas de hacer un rejuño La forma en la que luchaste Será como una danza Tengo un regalo para ti Yo ya no lo necesito No te preocupes Toma Lameosurf Bien Es un evento que te permite Surfear con tu Pokémon Para atravesar el agua Gracias Señor Vale Vamos a seguir explorando esto Bueno Esa Por ahí hay una torre A ver que por aquí Ciudad Iris Donde el pasado se fuente con el presente He oído un rumor de Ciudad Olivo Parece que el Pokémon que trabaja en el faro Está enfermo Ok Vale Aquí tenemos otro chaval Está en una aventura con tus Pokémon Que sería una aventura sin riesgo ¿Verdad? Sí Bien Así se entiende el verdadero espíritu aventurero Explorando Toma esto para ti Busca objetos Nunca lo he utilizado Ni creo que lo vaya a utilizar ahora Hay muchos objetos que están ocultos por ahí Puedes usar el busco objetos para encontrarlos Explorar cada lugar Que crea Explorar Explora cada lugar que creas Que creas Que es extraño Como por ejemplo la torre quemada Que desastre Que desastre Parece que Morty no está Habrá que esperar por él Otra casita Sucedió cuando era joven El cielo se tornó de negro Y un gigantesco Pokémon al lado Se viene al cielo Como si saliera el cel-sol ¿Qué Pokémon sería? Parecía un pájaro Dragón ¿Sería Lucia? Realmente existe un Pokémon tan grande Si existe debe ser muy poderoso Hola Tengo curiosidad por ir al lago de la furia A ver ¿Qué encuentro? Pues sí ¿Y tú? Iris solía tener dos torres Una al este y otra al oeste ¡Uh! Que llevamos a 20 minutos Venga vamos a explorar esto rápido Rápido, rápido, rápido ¿Qué dices tú? Dos torres, dos Pokémon Pero cuando una se quemó Ambos se fueron y nunca volvieron Lucia y Hou Hou La torre ojalata posee una belleza divina Polifica el alma de todo lo que la visita Ok No se puede hacerlo Tírate Ok Vale, pues tenemos que encontrar Bueno, tenemos que encontrar A Lidl Morty Que yo sé dónde está Que está aquí Torre quemada Fue destruida por un misterioso fuego Por favor Tengo miedo Es peligroso Y bueno, me contó Que antes esta torre era mucho más grande Sí Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos explorado ya la ciudad Iris Hemos explorado ciudad Iris Bueno, hemos salvado al profesor Del 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 escuadrón Saturn O el equipo Saturn O como quieran que se llamen Me da igual ¿Por qué? Y lo que es que esto es muy fácil Es muy fácil Se me está Se está haciendo muy fácil todo esto Se está haciendo muy fácil Con el repartir experiencia de este No se meten Por favor Ponerme en los comentarios Si no me lo he puesto ya Ponerme en los comentarios Como quitar el repartir experiencia de este En serio Me lo pido por favor Si no Esto es muy fácil ¡Ah! No quiero que sea tan fácil Así que nada chicos Like favoritos Comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que soy profundito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!